Adicta sin fondo Calle, barrio, esfuerzo, sueños, logro, caricia, desprecio, caída, huella, debida Represento esto y mucho más Represento aquella idea que está en la cabeza Y da muchas vueltas y la dejas capaz que no vuelva Que busque otro punto de tu cuerpo y desvanezca Que crezca y demuestre que te cuesta Afuera hay algo hermoso que te quieren esconder En ti no creer, hacerte caer, va a perder perder Déjalo pa' ayer, que el futuro parte hoy Y mi bro, voy a for y go there Representará al hip hop, orgulloso de lo que soy Junto a la high en nueve Porque es mi forma de crear lo que se mueve Lo que quieren, tus oídos, lo que entregan, mis latinos Y si el rap es mal mirado, entonces seré el más perdido Representará al señor, el cual aborre ese alopago Al tacuago que en el barrio alto lo mira pa' abajo A la familia, que espera trabajo y se desespera Representará al que apaga la TV y se va pa' afuera Consultará al sistema, escribir el descontento Trazando el diseño, juvenil gobierno Así me manifiesto, represento al que viste a un choco Y déjale en su pensar Que por ende es raperos y es distinto a los demás ¿Qué más? Es solo el spray y el talento que se entrega Entrega, testigos, muros, coqueras La astucia es su capital y como tal corta cadenas Va sin miedo, recita, excita el grafiche en una ciudad Caracterizada por el smog Represento al barrio en la calle, no al hijo de papi jugando Halls, somos los amigos de siempre Independiente Bájamele con mi perro que lo mío no se identifica con tu gente Represento Yo, eso es que quieren hacer crecer Después de cada tropiezo Levantarse con la frente en alto y dejar caer el pelo Dime, Oli Hola Quiereme Te quiero mucho